Uh, 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 eh, eh Desde que apareciste yo ya no estoy solo La tierra es el infierno si no estoy con vos No hay nada más hermoso que tus lindos ojos Solo me moriría si no estoy con vos De tanto extrañarte, de noche no duermo De tanto quererte a veces pienso que te pierdo Recálame una noche con una sonrisa Quisiera tenerte yo todos los días Desde que apareciste yo ya no estoy solo La tierra es el infierno si no estoy con vos No hay nada más hermoso que tus lindos ojos Solo me moriría si no estoy con vos De tanto extrañarte, de noche no duermo De tanto quererte a veces pienso que te pierdo Recálame una noche con una sonrisa Quisiera tenerte yo todos los días No, 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 eh, 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 eh No, 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 no